hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte tengo por un botón que pone vídeo de ayuda le podemos pinchar y ver cómo funciona esta web entera un vídeo por vídeo es muy buena y os recomiendo que os registré debajo del vídeo que ya de reni para que se puede registrar bueno y dicho esto iremos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a ir con pagos ésta vamos a hablar del pago del mensaje de país ver y con su permiso de chanchar es una página de inversión muy buena que está dando muy buenas ganancias la verdad para ver es una ptc que está teniendo altibajos pero ahora es el momento de otra vez registrarnos porque está otra vez subiendo para arriba y con su permiso es otra es una página de ver email que es muy buena también solamente nos va a llegar nos vamos registrar nos va a llegar email a nuestro correo es solamente pinchamos el email lo abrimos y ya lo podemos cerrar simplemente por ejemplo para ir ver tengo un vídeo explicándolo en mi canal de youtube me chanchar es lo haré y con su permiso también perdón aquí vamos a hablar un poquito de las tres y vamos a ver los pagos que hemos recibido derrotar a cree entonces es muy importante entonces como por aquí pago de me chanchar es para iber y con su permiso me gusta ir subiendo los pagos de uno en uno comentando la situación actual de cada página para que no tengamos ninguna sorpresa me gusta siempre tanto a mí como a derrotar a crisis le gusta pedir pagos para que os mostremos que está pagando cada todas las páginas que estamos trabajando en derrotar a crisis y si alguna dejara de pagar o no paga la sacaremos de derrotar a crisis eso tenerlo claro entonces como he dicho antes debajo del vídeo voy a dar en link tanto derrotar a crece afiliado para que se registre como de este post para que le echeis un vistazo entonces hoy he decidido subir tres pagos de tres páginas diferentes a la vez que no se quedan atrasados y sobre todo para hablar aunque sea un poquito de cada una de las páginas los pagos recibidos son de mechancharen un portal que venimos trabajando próximamente desde enero desde este mismo año otro de los pagos es de paybel la cual llevamos trabajando desde agosto del año 2014 y el último pago como por aquí os subo de su permiso con su permiso que en ésta llevamos desde febrero del 2014 también a condición vamos a ver los pagos y la situación de cada portal mechanchare ya que ya casi llevamos un año trabajando un portal única y exclusivamente de inversión por lo cual siempre pido prudencia a la hora de trabajo o sea siempre meter dinero que no vayamos a necesitar ni para pagar luz ni agua ni la casa nada un dinero que utilicemos o bien un dinero que siempre utilice hayamos ganado en las páginas nunca dinero de nosotros que necesitemos 10 de mañana son muy claros y me gusta recalcarlo vale entonces el portal sigue en su línea ofreciendo unas comisiones similares de lunes a viernes que cuando empezó o sea que está tanto desde que empezó lleva la misma la misma línea quiero destacar este pago son las comisiones que nos cobran cuando solicitamos un retiro como sabéis debemos solicitar el dinero por el mismo procesador por el cual hemos invertido por lo tanto yo solicitado mediante los procesados ayer neteller y os país en las comisiones han sido la siguiente de payer es solicitado 100 dólares y me han quitado 5 con 25 dólares el 5% más 0 con 25 dólares el de neteller ha sido 80 dólares y me han quitado 6 con 85 dólares y el de país ha sido 100 dólares y me han quitado 4 con 25 dólares 4% o sea del país yo creo que el de las tres mejor yo creo porque viendo la diferencia yo creo que es la mejor pero bueno eso cada uno que decida aquí como estáis viendo el valle como pone han quitado 94 con 35 95 con 27 aquí también cantidad de transición el crédito débito 63 con 46 como estáis viendo para que lo sepáis ahora de paypal se está convirtiendo ya en una veterana a pesar de los altos que hemos sufrido sigue cumpliendo y sigue pagando de los periodos previos establecidos actualmente está yendo de menos a más poco a poco va generando ganancias para repartir entre los usuarios llegando a alcanzar hace muy poco los mil dólares diarios en reparto de comisiones cuando hace unos pocos meses no llegaban a 400 dólares diarios o dejo el pago recibido mediante bitcoin para que lo sepáis aquí tenéis el pago esto es muy importante para que lo veáis y sigamos y ahora con su permiso con su permiso ya lo llevamos trabajando dos años de manera contundente para sacarle el máximo partido es totalmente gratuito y nos van a pagar por los siguientes un euro por registro hasta 10 euros hasta 0.06 euros por cada email que leemos un euro por encuesta realizada y cuatro haciendo promociones especiales que van sacando continuamente fiarse lo bueno que este portal y todo lo que paga su portal digno de estar en derrota de la creencia afiliado le podemos pinchar ir y el hoy os pongo el último pago aquí de 43 con 12 fiarse todo va sumando fiarse lo que va sumando y estos son los tres portales que ido y ahora para terminar en cada portal como estoy viendo hay un banner y una y un botón entonces siempre digo que para registrarte en la web a quien derrota la crisis te dejamos unos van a unos botones como estoy viendo para que por la web te recomiendo que siempre te registren las páginas a través de derrota crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar la crisis son muy importantes porque digo es no justo que alguien estrojo este por oa este vídeo se registra a través mía registrarse a través de la persona que siempre os trajo de una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos como estoy viendo aquí con su permiso tiene su banner y su botón subamos aquí para iber tiene su banner y su botón y aquí este es me me soncha de aquí tiene su banner y su botón como estoy viendo es muy importante y para terminar yo tuve ha sacado una nueva opción que debajo del vídeo hay una campanita y los aconsejo que lo pinche para que os llegue aviso cada vez que yo pongo un vídeo y también como digo en todos mis vídeos si no estáis si no estáis suscritos a mi canal os recomiendo que se suscribáis para saber cuándo subo los vídeos y si no la habéis decidido que esté para arriba o os digo que le deis por favor que no os cueste nada demasiado un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo pone bajo el vídeo en comentarios los ayudaré con muchísimo gusto y bueno y ya nos vemos en próximos vídeos en adiós